Marco, quiero volver a Génova. ¿Vas a quedarte aquí hasta que yo vuelva? ¿Entendido? Hola, buenos días. Buenos días. Oiga, ¿qué tengo que hacer para ir a Zampaburro? ¿Zampaburro? ¿Y para qué quieres tú ir a Zampaburro? Me han dicho que en ese barrio viven muchos italianos. Está lejos de aquí, en las afueras de la ciudad. Tienes que ir hasta el final de la calle. Tuerce a la derecha y pregunta por allí. Muchas gracias. ¡Ah, espera! Ayer me preguntaste por un señor y una señora. ¿Los has encontrado ya? No. ¿Son parientes tuyos esas personas? Sí, señora, mi madre y mi tío. ¿Andas buscando a tu madre? Pobre pequeño, ¿es que acaso te ha abandonado? No, señora. Buenos días. Marco. 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 ¿A dónde vas? ¿A dónde vas? Por favor, si tu padre pregunta por mí, dile que me he ido a ver al señor Doménico Notte, que vive en el barrio de Zampaburro. ¿Le conoces? No, pero el señor Moretti me dijo que fuera a verle de su parte. Anoche no nos dijiste nada de eso. Anoche no tenía ganas de hablar. Es que, ¿ha sabido algo nuevo? No, no he sabido nada. Todo es inútil. No hay noticias de mamá en ningún sitio. Marco. Voy a pedirle al señor Notte que me busque trabajo. Quiero volver a Génova. Toma. Cómetelo. No has desayunado. Hasta luego. Marco. Marco. ¡Gracias! ¡Qué sitio tan feo! Chicos, ¿sabéis dónde vive el señor Domenico Notte? Sí, en aquella casa de la esquina. Gracias. ¿Qué quieres? Por favor, ¿vive aquí el señor Domenico Notte? Aquí vive, pero ha salido. ¿Y cuándo podría verlo? No tengo ni la menor idea. Anda, déjame en paz. Es que vengo de parte del señor Moretti. Él me ha dado esta dirección. ¿Moretti? ¿Dices que te ha mandado el señor Moretti? Jovencito, ¿por qué no me lo has dicho antes? Bueno, vamos a casa y hablaremos, anda. Pero yo quería ver al señor Notte. Ya lo sé, el señor Notte soy yo, jovencito. ¿Usted? Sí, vamos, entra y dime qué quieres. Aquí podremos hablar tranquilamente, siéntate. Bueno, dime qué es lo que el señor Moretti desea de mí. No, no es el señor Moretti. Soy yo el que quiere pedirle a usted que me busque un empleo. ¿Un empleo para ti? ¿Entonces no traes ningún recado del señor Moretti? No, no, pero él me dijo que usted podría ayudarme. Deja que lo piense. Has dicho que lo que quieres es que yo te proporcione un empleo, ¿no es eso, jovencito? Sí, quiero ganar dinero para volver a Italia. Vaya una ocurrencia, dinero para volver a Italia. ¿Pero crees que es fácil reunir una suma tan grande? Si lo fuera ya no viviría yo en esta pocilga. ¿Qué me hago? Por favor, dame un vaso de agua. Volver a Italia. ¿Qué te pasa hoy, Fiorina? No tengo hambre. Pues hay que comer. Marco parece decidido a irse. Sí, pero no creo que se vaya. Está buscando trabajo para pagar su pasaje. No me digas. Después de todo, aún no puede estar seguro de si su madre está o no en Bahía Blanca. Oye, Fiorina, ¿por qué no intentas averiguar algo por tu cuenta esta mañana? Por ejemplo, podrías preguntar en las oficinas de colocación, ¿no? No, no, no. Eso no sirve de nada. Lo mejor que podríamos hacer es representar la obra por toda la ciudad. ¿La historia de Marco? Naturalmente, tuvo un éxito enorme en la estancia de los Balboa. ¿Eh? Yo no quiero hacerla. Mira, Fiorina, tanto si te gusta como si no, esa obra tuvo un éxito extraordinario. No hay nada como los melodramas para impresionar al público. Sí, papá, pero ¿por qué precisamente esa obra? ¿Qué por qué? ¿Cómo es posible que no lo comprendas? Si la obra tiene éxito, se comentará y nos invitarán a representarla en muchos sitios. Y si eso ocurre, cada vez que lleguemos a un nuevo lugar, pediremos que nos ayuden a buscar a la madre de Marco, el heroico personaje de la obra. Y de esta forma, la búsqueda aumentará de una manera progresiva por todas partes. ¿Lo entiendes ahora? Lo entiendo. ¿Qué te parece, Fiorina? Ayudaremos a Marco. ¿Cambiemos la historia haciendo que Marco regrese a Italia con su madre? No se puede. ¿Pero por qué no, papá? Porque debe ser un verdadero drama. Al final, la madre tiene que morir. Fiorina. Bien, está decidido. ¿Patrón? Estoy seguro de que no ha olvidado el éxito que tuvimos ayer. Pues bien, esta noche daremos una función que ninguno de sus clientes olvidará en muchísimo tiempo. Si me paga usted el alquiler del local, no tengo inconveniente. Por supuesto. Ya estoy imaginándome a la multitud aplaudiendo, loca de entusiasmo. ¿Qué me va a cobrar por dejarme el local? Le cobraré solo veinte pesos por noche, pero pagados por adelantado. ¿Por adelantado? Ayer decía que... Pero es que hoy es muy diferente, señor Pepino. Anoche los mineros bajaron a gastarse el salario. Pero en este momento ya están camino de la montaña sin un solo céntimo. ¿De la montaña? Entonces, ¿no estarán aquí esta noche? No, ya no volverán hasta que tengan dinero para divertirse. Y como ganan poco, tendrán que esperar varias semanas. Hoy habrá muy poca clientela, seguro. Yo pensaba cerrar temprano, pero si me alquila la taberna... Un momento, espere un momento. Creo que será mejor que lo aplacemos. Ahora pienso que deberíamos ensayar un poco más esa función. Pero usted... ¿Qué le debo por el desayuno? Concheta, vámonos pronto. Tenemos que ponernos a ensayar inmediatamente. Dios mío, ¿qué vamos a hacer? ¿Cómo? ¿Francesco Mirelli? No, nunca he oído hablar de ese señor. El señor Moretti me dijo que puede que mi tío lleve un nombre falso. Sí, es posible. Lo que dice el señor Moretti es muy acertado. Él conoce esas cosas. Siento no poder ayudarte a encontrar a tu tío. ¿Y a mi madre? El señor Moretti dice que es difícil que ella esté trabajando aquí. Conozco a todas las mujeres italianas que están empleadas aquí en Bahía Blanca. Y también a las que no lo están. Y puedo asegurarte, jovencito, que no hay ninguna Ana Rossi. En cuanto al trabajo, te diré que es prácticamente imposible encontrar un empleo. Hay muchos hombres esperando. Además, ¿en qué podrías trabajar tú? Puedo ser pincha de cocina. Ya conozco ese oficio. Bueno, ¿y por qué no trabajas con los titiriteros? Tú mismo me has dicho que no te iba del todo mal con ellos. Quiero arreglármela solo. Está bien, veré si puedo hacer algo por ti, pero no te hagas ilusiones. ¡Ay, mira, mira! ¡Ay, mira, mira! ¡Ay, mira! ¿Pero qué haces, Juanita? ¡Tata Teresa, vamos a llegar tarde! ¡Ay, mira! ¡Ay, mira! No, 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 no. 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 No trates de detener mi brazo. Solo la muerte remediará mis males. Señor, esos titiriteros tuvieron un gran éxito anoche. Todo el mundo lo comenta por ahí. ¡No te mueras, te lo suplico! Marco Rossi. Está con ellos, menos mal. Bernardo, sigamos. Sí, señor Goretti. ¡Arri! No sé qué podría hacer por ese pequeño. ¡Ay! Y todas las noches, las flores de mi arrepentimiento se abrirán sobre tu sepulcro. ¡Bien! 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 Vamos, Fiorina. Señoras y caballeros, premien como se merece el arte de la señorita Concheta. Monedas de cobre, monedas de plata. Gracias, muchas gracias. Tan miserables como en todas partes. Lo único que hacen es aplaudir. Claro, eso no cuesta dinero. Tal como veo el panorama, tampoco podremos quedarnos en esta ciudad. Sí, son muy listos. Todos ven la obra, pero después nadie afloja un solo céntimo. No saben que tenemos que comer. Creo que lo malo es actuar en la calle. Sería mejor una taberna o cualquier otro local con tal que sea un sitio cerrado. Incluso una cuadra sería mejor. El público no podría irse sin pagar. Concheta, ¿no habría un sitio donde poder preguntar? Es posible. Marco, ¿vamos a la oficina de inmigración? Sé que es inútil. Mamá no está aquí. Marco. Ah, vaya un coche. ¡Oh, cuánto me alegro de que hayan vuelto ustedes tan pronto! ¿Por qué? Verá, han venido a buscarle de parte del señor Moretti. Se trata del hombre más rico y más importante de la ciudad. Sí, ya sé quién es ese señor. ¿Le conoce? ¿Es posible a un hombre tan rico? He oído hablar mucho de él. Ah, entonces no lo conoce. Pues mire lo que dice. Estimada compañía del señor Pepino, les ruego que tengan la amabilidad de visitarme. Quiero hablar con ustedes. Les envío mi coche. Eso sí que es tener suerte. ¿Es ese coche que está en la puerta esperando? El mismo. Hace más de una hora que está ahí. Pero debe ser para Marco. ¿Para Marco? Entonces, ¿por qué ha escrito? Estimada compañía del señor Pepino. No pierdan ustedes el tiempo en discusiones. Yo creo que lo mejor que pueden hacer es subir al coche y acudir a la cita. ¿Por qué habré tratado tan mal a esos titiriteros? Nunca se sabe lo que puede ocurrir. Hay que tener más vista. Todo esto me parece un sueño. Nunca había viajado en un coche tan lujoso. A mí me parece rarísimo. ¿Por qué un hombre tan importante se interesa de ese modo por nosotros? Si no me equivoco, creo que debemos ir pensando en establecernos en esta ciudad. ¡Ajá, jajá, jajá! ¡Ay, ay, ay! Bien, siento haberles hecho esperar. Marco Rossi, ¿estás un poco más sereno? Señor Moretti, yo soy Pepino. Creo que deseaba usted hablarme. Sí, en efecto. Quiero que cambiemos algunas impresiones. ¿Estas señoritas conocen también el arte de las marionetas? Sí, con cheta y fiorina. ¿Y ustedes, amigos, solo representan obras para niños? ¿No han intentado otras cosas? ¿A qué otras cosas se refiere? Esta mañana los he visto representar. ¡Ah, caramba! ¿Nos ha visto? Sí, claro, lo de esta mañana era una función para niños. Pero también llevamos otro tipo de espectáculos. Hace poco dimos una obra seria en la estancia de los Balboa. ¿Los Balboa? ¿Han estado ustedes en su estancia? Oh, ¿los conocí? Sí, mucho. Voy a visitarlos una o dos veces al año. Bueno, volviendo a lo nuestro, creo que podremos llegar a entendernos. Señor Pepino, estoy pensando seriamente en la posibilidad de abrir un teatro en Bahía Blanca. ¿Un teatro de marionetas? Sí. Como usted bien sabe, la vida de nuestros compatriotas es dura aquí, sobre todo al principio. Me gustaría ofrecerles alguna distracción en sus horas de ocio. Algo que, además de una diversión, fuera también un consuelo para su nostalgia. Por ejemplo, un teatro italiano hecho por italianos. Fíjese en esto. Primero construiríamos un teatro pequeño con capacidad para 300 butacas. Y más adelante, un teatro de la ópera con una mayor capacidad de público. ¿Un teatro de la ópera? He pensado inaugurar el primer teatrito con uno de sus espectáculos, si a usted le conviene naturalmente. Me gustaría que la inauguración fuera muy brillante, con una obra con la que pudieran identificarse. Ya la tengo. Una gran obra. Una historia de migrantes. Y aquí, aquí está el protagonista, Marco Rossi. Su historia. Se trata de la gran aventura de un niño que busca a su madre italiana. Fue la obra que representamos ante los Balboa con un éxito sin precedentes. El pequeño héroe italiano, Marco Rossi. Estoy seguro de que causará sensación. Comprendo. Es una excelente idea. ¿Tú qué dices a eso, Marco? ¿Te quedarías con nosotros hasta el momento de la inauguración del teatro? ¿Ah? Yo creo que podría estar terminado dentro de tres meses, más o menos. Y te doy mi palabra de que durante todo este tiempo, haremos lo humanamente posible por encontrar a tu madre. Y si lo conseguimos, tú pronunciarás el discurso de apertura ante todos tus compatriotas italianos. Maravilloso. Estoy emocionado. Muy emocionado, señor Moretti. Si resulta un éxito, cuenten ustedes con un contrato que los convertirá en la compañía titular de mi teatro por un tiempo indefinido. Maravilloso. Maravilloso y conmovedor. Yo quiero volver a Italia. A Italia. A Italia. Yo me ocuparé de convencerle para que se quede. Por favor, déjeme. Le prometo que lo conseguiré. Escucha, Marco. Deja que yo me encargue de buscar a tu madre. Confía en mí. Usted mismo dijo que mi madre no está aquí. Lo único que quiero es encontrar trabajo. Muy bien. Desde ahora tienes un empleo. Acabas de entrar a mi servicio. ¿Eh? Sí, Marco. Y no tendrás que hacer nada. Solo colaborar con el señor Pepino. No quiero. No soy un mono para enseñarme al público. ¡Marco! Dejo en sus manos este problema, señor Pepino. Y recuerde que el éxito depende de Marco. Señor Moretti puede confiar en mí. ¡Marco! ¡Mamá! ¡Mamá! ¡Mamamita! ¡Marco! 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 Gracias por ver el video